El domingo la cancha Carlos Gabriel Mozo Jacome albergó los encuentros de fútbol correspondientes a la fecha 13 del torneo Real Cautivo, fecha que dio por finalizado la fase del sistema de todos contra todos en la que ocho de los tres equipos participantes lograron acceder a la siguiente instancia. En el partido programado para la una de la tarde el conjunto El Cabrero Fútbol Club ya clasificado se enfrentó ante Boca Fútbol Club que requería de una victoria para poder entrar a puestos de clasificación. Siete goles en total se anotaron en el compromiso, algunos de ellos embarcaron el cotejo como el realizado en la primera parte por el volante 10 del Cabrero, Edward Franco, que desde larga distancia mandó a guardar el balón adentro de la portería. 4 por 3 fue el marcador final del encuentro que resultó en victoria para el Cabrero Fútbol Club y en eliminación para el combinado de Boca Fútbol Club. Cabrero venía con muy buen equipo, es un equipo que deja jugar, es muy buen equipo, yo creo que la derrota creo que estuvo bien porque ambos jugamos lo que podíamos, a nosotros pues casi no nos cumple mucho la gente así que fue un problema ahí al inicio. Excelente siempre, siempre, siempre excelente la organización, desde el cumplimiento de los equipos cuando las horas son tempranas, cuando las horas son tardes, nada nos disfrutamos este semestre, esperemos el próximo. Todos los equipos acá no dan nada, todos siempre hasta el final se tienen que guerrar los partidos, gracias a Dios se nos dan las cosas y podemos tener un resultado que nos permite llegar a la próxima fase. Los resultados de la fecha fueron los siguientes, Estanco donde Piño y Deportivos Toti empataron 1 por 1, 11 Deportivo goleó 4 por 0 en Pastés Géye, Profesional Esteves San Jorge venció por la mínima diferencia a Sebastopol, el Cabrero Fútbol Club le ganó 4 por 3 a Boca Fútbol Club, Ocaña 2000 y Ciudad de la Norte empataron 2 por 2 y Comandos goleó 4 por 0 en Versiones Chinchilla. Los ocho equipos clasificados a la siguiente ronda son Sebastopol, Profesional Esteves San Jorge, Comandos, Estanco donde Piño, Cabrero Fútbol Club, Deportivos Toti, Ciudad de la Norte e Inversiones Chinchilla. Por fuera del campeonato quedaron Ocaña 2000, Once Deportivo, Boca Fútbol Club, Aguas Claras Avemar y Empastes Géye. El domingo comenzará la segunda fase del campeonato que tendrá dos grupos de cuatro equipos cada uno. Mañana miércoles se realizará el sorteo.